Do you have the time to listen to me whine about nothing and every single I had once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Hola guitarristas, futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fer mi guitarra. Hoy os traigo algo que me llevabais bastante tiempo pidiendo desde que subí el vídeo del punkelele y es que hiciera tutoriales de ukelele. Y que mejor que empezar con Basket Case de Green Day que es una de mis canciones favoritas y una de las que más os ha gustado las adaptaciones que he hecho. Porque subí el tutorial en guitarra eléctrica de Basket Case que os lo dejo aquí, también subí el tutorial en guitarra acústica, una versión que os lo dejo aquí. Tuvo más éxito la versión y ya que me estáis pidiendo tutoriales en ukelele, que mejor que empezar con Basket Case y así terminar con todos los instrumentos que conozco esta canción de Green Day. Antes de empezar con el tutorial no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo y dejar aquí abajo en la cajita de comentarios la canción de la que queréis que suba un próximo tutorial. Y si queréis estar al tanto de todas las novedades podéis suscribiros aquí, es totalmente gratis. Y si tenéis justo ahí el botón es simplemente un clic y ya no os perderéis ninguna nueva clase. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Vale, guitarristas. Bueno, sí, estamos con el ukelele pero os voy a seguir llamando guitarristas por hacer mi guitarra porque llevo todos los años que llevo aquí en YouTube llamándoos guitarristas. Así que bueno, sabéis que es con el ukelele pero os llamo guitarristas igual, ¿no? Os sintáis ofendidos si no tocáis la guitarra y venís por ukelele. Así que vale, guitarristas, vamos con el tutorial en ukelele de Basket Case. En primer lugar os voy a enseñar los acordes que intervienen y vamos a necesitar un re. A continuación un la mayor, el re también era mayor. Después un si menor. A continuación un fa sostenido menor. Después un sol. Y ya tendríamos todos los acordes que intervienen. Después en la parte del verso vendría el re y el la. Pero como ya os los he contado no harían falta. Una vez tenemos claros los acordes vamos con la primera parte. Vamos con la parte del verso. Esta sería la siguiente. Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all I had was. De acuerdo, es muy sencillo. Vamos a colocar el re mayor. Y después tocará el la mayor. A continuación el si menor. Después el fa sostenido menor. Después el sol. Después el re. Y después el la. Vale, y el ritmo va a ser el siguiente. Coloquemos el re mayor y vamos a tocar 8 veces abajo mediante la técnica del palm mute. Que consiste en apoyar esta parte de la mano sobre el puente del ukelele. De esta forma, consiguiendo así una sensación de velocidad. Pues vamos a colocar el re y toquemos 8 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al la mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al si menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al fa sostenido menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y finalmente en el último la mayor tocamos 16 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos la parte del verso que sería... Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything gone at once. Vale, vamos ahora con el estribillo y vamos a distinguirlo entre dos partes. La primera parte del estribillo sería la siguiente. Sometimes I give myself the heart creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. ¿De acuerdo? Y luego vendría la siguiente. I think I'm cooking up. Am I just paranoid? Am I just down? Y ya vendría la siguiente parte. ¿De acuerdo? Vamos con la primera. Sería la siguiente. Coloquemos el sol y vamos a tocar en palm mute 8 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos ahora el la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos al re y tocamos 16 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Y ya daría pie a la segunda parte. Vamos ahora con la segunda parte. Y los acordes que vamos a tocar son un re, a continuación un la, después el si menor, después el sol, después el la y finalmente el re. Vamos ahora con el ritmo. Coloquemos el rey, vamos a tocar abajo, abajo, arriba. Después el la, abajo, arriba. Cambiamos al si, vamos a tocar arriba y después abajo, arriba tres veces. 1, 2, 3. Cambiamos al sol, tocamos abajo y después abajo, arriba tres veces. 1, 2, 3. Cambiamos al la y lo mismo, abajo y tres veces abajo, arriba. Abajo. 1, 2, 3. Y ya vendría la siguiente parte. Y sería... ¿De acuerdo? Y estas serían las dos partes del estribillo. Y ahora vendría lo siguiente que se utiliza antes de entrar a la siguiente parte. Colocamos el rey, tocamos abajo, abajo. Cambiamos al la y tocamos arriba, abajo, abajo. Cambiamos al si menor, arriba, abajo, abajo. Cambiamos al la, abajo. Todo el rato. Después vendría el siguiente verso que ya es... De acuerdo que es exactamente la misma parte que hemos hecho antes del verso, pero el ritmo es el siguiente. Abajo, arriba, cuatro veces cada acorde. Excepto en el último, que serían ocho veces abajo, arriba. Y ahora vendría la parte del grasping to control, que sería colocar el sol y tocar en palm mute 16 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después cambiar al la y tocar cuatro veces abajo, arriba. 1, 2, 3, 4. Y una última vez hacia abajo. Sería... Y ya vendría la parte del... Que es la siguiente. Y ya por último tendríamos la parte final, que sería la de... Es muy sencillo, coloquemos el re y vamos a tocar abajo, arriba, cuatro veces. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al si, menor. 1, 2, 3, 4. Y aquí haremos en el sol. 1, 2. Cambiamos al re. 1, 2. 1, 2, 3, 4 en el la. Y repetimos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Y la última rueda sería de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1. En vez de 1, 2, 3, 4 tocamos una vez. Y después una vez en el sol, una vez en el re y una vez en el la. Y nada, guitarristas. Bueno, que le listas. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis darle un buen me gusta y suscribiros para no perderos ninguna nueva clase. Atención, dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios la canción de la que queréis que suba un próximo tutorial. No puedo hacer todas, pero sí que de todas las que me dejáis, tengo todas en cuenta y son las más votadas las que hago en los siguientes vídeos. Así que es importante que me dejéis aquí en la cajita de comentarios la canción de la que queréis que suba un próximo tutorial. Nos vemos en los siguientes vídeos aquí en FermiGuitarra. ¡Hasta luego!